Los 27 proyectos viales de cuarta generación ya tienen un avance del 84,68%. En materia de inversión, gracias a la etapa constructiva, se ha inyectado a la economía cerca de 63,53 billones de pesos, que han permitido generar más de 30.000 empleos entre enero y mayo de 2024. De esta forma, seguimos aportando al crecimiento económico y a la conectividad en las regiones del país. Avanza la reactivación férrea. Durante julio, los corredores de la Dorada Chiriguaná, Bogotá Belencito y la Red Férrea del Atlántico movilizaron más de 34.000 pasajeros y 2,7 millones de toneladas de productos como minerales, café de la Federación Nacional de Cafeteros, cerveza de la empresa Bavaria e insumos del Grupo Familia, fortaleciendo así la confianza de los generadores de carga. Con un presupuesto de 14.874 millones de pesos, dimos apertura oficial al proceso de adjudicación de la interventoría que supervisará por ocho años la reconstrucción, modernización y operación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Se espera que antes de culminar el 2024 se seleccione la empresa que adelantará el seguimiento a las intervenciones en esta terminal aérea.